Bueno, estamos con la profesora Cecilia Batista y dos de los chicos que van a viajar a Francia, ahora al marzo, si Dios quiere. Bueno, profesora, comienzo con vos. Contaba un poquito todo esto que se está viviendo, que bueno, ahora trascendió y tuvo un alcance nacional prácticamente, no sobre el viaje que están por hacer los chicos, y bueno, trabajo que están haciendo para poder recaudar la plata que necesitan para el viaje. Pero me gustaría, Cecilia, que me cuentes un poquito cómo es que llegan ustedes a esta instancia, y cómo son seleccionados estos chicos para el viaje. Hola, Manglio, hola a tu audiencia. Es un programa del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes que arrancó en el año 2021. En esa primera etapa tuvo como toda una parte administrativa nomás, donde la escuela tuvo que enviar datos y papeles al ministerio, y ya para 2022 sí, ya fue un programa en concreto, ya no era un proyecto. Y bueno, las escuelas que decidimos acceder a ese programa, teníamos ya, digamos, el aviso de que durante el 2022 íbamos a recibir la visita de los estudiantes franceses, y que una vez que se cumplía la visita de ellos, el próximo paso era que los chicos de Corrientes viajen a Francia. En junio del 2022 vinieron los estudiantes franceses acompañados por sus profes, estuvieron a Can Santo Tomé, estuvieron en la escuela, hicieron las actividades que estaban pautadas, y luego se fueron, tuvieron también 15 días de junio, y bueno, siguió, digamos, el programa. Los chicos en ese tiempo, entre junio y fines del 2022, los chicos hicieron curso de francés virtual, que el ministerio les facilitó para que aprendan, aunque sea lo básico del idioma francés, y ya a fines, muy a fines de 2022, nos notifican que, bueno, nos pidieron todos los datos y los legajos de los alumnos para seleccionar los alumnos, porque no seleccionó la escuela, sino que seleccionó ministerios, quiénes serían los becarios de cada escuela involucrada, y bueno, nos notifican cuáles fueron los seleccionados, y luego seleccionaron a los profesores, que eso también fue una decisión del ministerio, y ya a fin de año, ya a fines de noviembre, principio de diciembre, bueno, queda firme, digamos, y nos avisan la fecha, que tendríamos que viajar el 13 de marzo para Francia, y hasta el 30 de marzo. Y bueno, dentro de las condiciones que estaban pautadas, estaba que cada involucrado debe pagarse su pasaje, sus traslados y el seguro de viaje. Cecilia, me estabas comentando, bueno, que ustedes ya sabían de antemano, de que cada participante, digamos, tanto profesores como estudiantes, iban a tener que costear los gastos, ya sea de pasaje y de seguro. Si me puedes decir cuál es el monto total que tienen que pagar cada uno de ustedes, para poder hacer este viaje, y bueno, cómo están llevando esto de recaudar dinero, si tuvieron ayuda de empresas privadas, el Estado, cómo vienen con ese tema. Bueno, sí, nosotros sabíamos, digamos, es parte del convenio que firmó el ministerio, está, digamos, dentro de las cláusulas, está clarito que cada chico con su familia se tendría que hacer cargo de esos gastos. Es alrededor de 600.000 pesos cada uno, entre los pasajes, el traslado interior dentro de Francia, porque el avión los lleva hasta París, y de ahí hay que trasladarse hasta la ciudad de Eure, que queda aproximadamente a unas dos horas de París, y entonces también hay que pagar, digamos, ese traslado, ya sea en tren o en colectivo, y el seguro de viaje. Entonces, todos esos gastos de traslado dan un total aproximado de 600.000 pesos por persona. Y con el tema de la recaudación, tenemos ayuda del municipio en cuanto a la campaña que nosotros estamos haciendo y otras actividades que tenemos pensadas realizar. Ellos nos están dando, digamos, apoyo para que nosotros podamos concretar lo que tenemos pensado. También, bueno, la comunidad en general está colaborando muchísimo con el tema de juntarnos las cosas que necesitamos y demás. El sector privado también, algunos comercios colaboran con nosotros, y dentro del sector privado, las personas que también siempre colaboran y ahora lo han hecho de nuevo son Raúl Falero, Alejandra Panario, que ellos son los que hasta ahora nos están dando el combustible para que nosotros nos podamos mover, porque, como te digo, nosotros tenemos que tratar de sacar líquido todo el dinero que podamos. O sea, sin gastos, sin egresos. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, el tema combustible nos cubrieron ellos. Y después, bueno, lo otro, por lo general, por suerte, nos genera mayores gastos, porque nosotros simplemente estamos juntando lo que es para reciclar y después sí se va a realizar la venta. Entonces, por ahora no tenemos mayores gastos. Y bueno, más adelante estamos por hacer una rifa, estamos por trabajar en el carnaval, porque nos van a facilitar también, el municipio nos facilita un espacio en carnaval que tampoco nos va a generar gasto y todo lo que nosotros recaudemos va para nosotros, digamos, para el fin que perseguimos. Y después queremos hacer, los primeros días de febrero, queremos hacer un evento también que estamos viendo, a ver para qué lado encaminamos nuestra idea. Bueno, ahora estamos con Gabriel, uno de los chicos, los alumnos acá, que tuvo la gran suerte, ¿no?, de poder realizar esta experiencia. Contame, Gabriel, un poquito qué representa para vos esta oportunidad de, bueno, no sé si tenías planeado en tu vida viajar a Francia, viajar a Francia 15 o 20 días, digamos, en intercambio escolar. Pero bueno, ¿qué representa para vos? ¿Qué expectativas tenés con respecto a este viaje, no? Hola, buenas tardes. La familia muy contenta. La verdad que no nos esperábamos. Sí sabíamos que mandaron los papeles, que había una posibilidad de ser seleccionados. Y la verdad que muy contento, ¿no? Bueno, también preguntarte, acá en la escuela, ¿no? Como ustedes me estaban diciendo la profesora recién, que están terminando su estudio, que termina el año que viene. ¿Qué me podés contar un poquito de la escuela? Que a lo mejor no muchos santotominios conocen realmente el funcionamiento acá, ¿no? Nuestra escuela es una escuela de alternancias que se dedica a la producción de avícola, cunícola, tenemos viveros, también tenemos un pequeño lote de ganado. Aparte de eso, tenemos, con las producciones de la escuela, hacemos algunas conservas. Y también... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Germán. Bueno, mis expectativas sobre el viaje son muy altas. Esperamos conocer su cultura, su distinto tipo de vida, y, bueno, sobre sus diferentes tipos de producciones que tienen. Bueno, profesora, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista para nuestro portal. Nosotros publicamos ayer una nota, ¿no? Donde se hablaba de esto de Santi Maratea, que, bueno, él hizo una publicación con que iba a ayudar a los chicos de corriente que tenían que viajar a Francia. Y tuvo una gran expectativa, como estábamos mostrando acá en el video, la repercusión que tuvo la nota. Y, bueno, seguramente el hombre se va a comprometer, se va a terminar comprometiendo con lo que dijo. No hay una muy buena expectativa en corriente por esto, digamos. Y, bueno, no sé si hay una palabra que nos quiera dejar a los santotomeños por ahí de cómo pueden colaborar con los chicos, con usted. Porque, bueno, 600 mil pesos, la verdad que es mucha plata y ya no le queda tanto tiempo como para poder ir juntando, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros sabemos que Santi va a cumplir porque si no, él no hubiese hecho, subido la historia que subió a Instagram. Él es una persona que, cuando tomó una decisión, lo lleva adelante. Así que seguramente es cuestión de tiempo nada más. Igual ya nos ayudó bastante con eso porque entonces ahí todo tomó otra dimensión y como que el tema está en bocas de todos, como quien dice, y entonces todo el mundo está, digamos, a la expectativa y todo el mundo trata de colaborar o de ayudar desde su lugar y eso es lo que nosotros realmente necesitamos. Desde antes de Santi, la comunidad en sí ya colaboraba muchísimo con nuestra campaña de recolección de botellas. Ahora lo está haciendo más aún porque más gente se está sumando, lo cual es buenísimo para nosotros. Y los chicos tienen, tanto los chicos de Santa Ana como los de Ituzangó y los de acá, tienen unas cuentas de mercado pago con CBU como para que la gente pueda hacer donaciones. Yo después te voy a pasar los datos. Así que bueno, el que quiera colaborar puede hacerlo y bueno, si no puede esperar la campaña de Santi es exactamente lo mismo. Así que es solo esperar y ver cuáles serán los resultados, pero nosotros tenemos muchas expectativas positivas y sabemos que la comunidad santotomeña sobre todo colabora muchísimo siempre con las causas y con las cruzadas que son de sus compoblanos. Así que estamos seguros de que vamos a lograr nuestra meta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!